Música Hola con vosotros, que ya somos casi todos caras conocidas de otras veces, y admito el lance de Carlos y de Manuel Andrino que me emplazan a venir aquí a dar una charla sobre lo que uno un poco cree que sabe y que por ello se me demanda es un poco el tema de geopolítica, política internacional, etc. Este es un poco el temario, que yo pretendo ampliarlo y si al final a alguien le apetece aportar, dar alguna opinión o hacer alguna pregunta, pues yo en la medida de lo posible tendré gusto en responderle. Me gustaría preguntar a la audiencia si alguien ha visto el cortometraje documental que ha ganado los Goya este año que se llama Caza. ¿Nadie lo ha visto? Lo he oído. Nadie lo ha visto, vale, bueno. Es un cortometraje documental de 18 minutos y hablaremos luego de él, pero recomiendo vivamente que se vea porque está en Youtube. Bueno, en 2018 procuré apadrinar o ser un poco el rector de un libro que tiene por nombre, está aquí, lo he traído por si a alguien le interesa, sería La guerra interminable. Este es un libro de colaboraciones, un libro coral con 10 autores más. Yo procuré buscarlos con un elenco amplio, que no fuera simplemente la misma línea de pensamiento. De hecho, hay varios que no son españoles, hay un libanés, hay un sirio, el resto son españoles y otros, y dentro de esos españoles, pues los hay que estaban en Madrid y otros que están en otras ciudades y a los que yo no conocía personalmente. Yo procuré que con este libro se diera una visión multidisciplinar de lo que era el conflicto en Siria, del cual la información que nos estaban dando a través de los medios de comunicación era, a mi juicio y a mi juicio en los que escribimos el libro, sesgada, maniquea y torticera, cuando no totalmente alejada de la realidad de lo que estaba allí ocurriendo. Algunos habíamos viajado por la zona, otros no, pero no hacía falta porque uno se puede conformar con las noticias de agencia, que es invariablemente la misma noticia, simplemente firmada con un logotipo o con otro, pero que es básicamente la misma. Estas noticias constituyen lo que yo entiendo que se llama el periodismo niñera. Es un periodismo que te va llevando de la mano a donde ellos quieren y la gente es complaciente, no tiene mucho interés en cuestionarlo, se va confortablemente a la cama pensando que lo que ha visto en el telediario se corresponde con la verdad. Bueno, frente a eso, pues hay que tener un poco de punto no, si te interesa el mundo informativo, si quieres estar de acuerdo en el mundo en el que vives y escarbar y ver que probablemente la realidad está lejos de lo que nos dicen. El libro sería La guerra interminable, que le hicimos en 2018 con gente que aquí viene, que bueno, que ustedes conocen, vosotros conocéis, Carlos Paz, Mohsen Vilal, etc. Y tal, no quiero citar a todos, me dejaré alguno en el tintero. Yo le puse ese título, y además el título fue un poco recibido con un poco con pinzas, porque yo entendía que la guerra de Siria ha venido para quedarse. Es una guerra que va a durar mucho tiempo. Sin embargo, algún autor decía, no, la guerra esa se va a solventar en la Navidad, del año 2018. Bueno, yo creo que ahora hablaremos a lo largo de la charla del conflicto en Siria, y yo creo que evidentemente el título estaba bien puesto, y al final un poco me ha venido a dar la razón de por qué lo puse. Por otro lado, tengo ahí otro libro, también que se llama El aliado persa, desmontando los mitos sobre Irán. Es un libro que escribí en el 2016, y en el cual yo pretendía arrojar luz sobre un país denostado, un país maldito, un país que acrisola todos los estereotipos de la negatividad en cuanto a que proyectan los males sobre la política internacional, dado que la URSS ya no existe, que está manido ese valor, que ya nadie en esa categoría, que ya nadie lo utiliza, y entonces es necesario, en muchos aspectos, en muchos sectores, tener un enemigo eficiente, un enemigo que sí tenga las posibilidades de ser un enemigo creíble y real. Es decir, Bin Laden no pasaba el corte, directamente un señor que está metido en las cuevas de Torabora, por mucho que le hayan endosado las torres gemelas, no tiene suficiente entidad para justificar el sector industrial militar, de la primera potencia mundial, con el presupuesto que tiene, y que esté produciendo continuamente armas. Irán sí, Irán sí cumple hasta cierto punto ese aspecto, y hay países muy interesados en que cumpla ese papel de malo de la película de Marvel, directamente que no puede proyectar nada más que negatividad. Entonces, la nueva política de Oriente Medio, yo creo que desde que escribí el libro, escribimos, perdón, el libro de Siria, pues se ha convulsionado, fundamentalmente por la llegada de Trump. Cuando escribimos este libro, Trump estaba recién llegado, el libro entre el 30 en abril, y Trump tomó posesión el 20 de enero, que es cuando toman posesión los presidentes americanos. Por lo cual, bueno, pues su política o su incontinencia verbal a lo largo de la campaña, pues dejaba a través de lucir ciertas cosas, pero realmente todo estaba por hacer. A mí particularmente, yo tengo que reconocer que a mí me encantó la noche de electoral, saber que Trump había ganado las elecciones. Lo tengo que reconocer sin ambajes. Me pareció una patada en la boca a toda la progresía, a todo el feminismo rampante, y en este sentido me encantó. Pero, claro, yo no soy el norteamericano y no vivo de ellos, ni ellos me dan de comer a mí, y lo que en principio puede ser que te guste eso, y luego has tenido otros perfiles que no son los que a uno le gustan. Pero yo reconozco que solamente por ese mero hecho, a mí la llegada de Trump me gustó enormemente. Y como se dice, me gusta a quien jode, pero no a quien sirve, ¿no? Por ejemplo. Algo pareció con vos. Exactamente. Entonces, Trump es un agente que yo creo que en Occidente estamos lejos de saber encuadrarle, de saberle meter exactamente en nuestras categorías porque no obedece a las categorías de un político europeo. Aquí estamos acostumbrados a causa-efecto y esto funciona así. En Estados Unidos tienen otro tipo de comportamiento y desde luego este que ha llegado obedece más a patrones de presidentes periclitados, basados en el tiempo, que aquí ya no nos informan, pero que si uno estudia la historia de los Estados Unidos, son personajes muy estadounidenses. Y que sin embargo, pues, en Europa no sabemos muy bien colocarlos porque estamos acostumbrados a que desde el final de la Segunda Guerra Mundial los presidentes americanos hayan hecho una política en consonancia con los intereses de la geopolítica mundial. Antes no. Antes los Estados Unidos han llevado una política que ellos han dicho aislacionista, que no es tal, nunca ha sido aislacionista, ha sido lo que yo y otros muchos definen, llamaba de hecho el presidente Teodoro Roosevelt, Teddy Roosevelt, la política de la cañonera. Es decir, plantar una flota en las costas de Nicaragua, en las costas de Haití, en las costas de Liberia, en las costas de tal, y hacer lo que ellos sacaban y lo que les interesaba. En ese momento no se metían en los imperios y en el área de influencia de las potencias imperiales en aquel entonces, pero ellos tenían un amplio espacio para recorrer con sus cañoneras, ¿verdad? España lo sabe bien. Nosotros fuimos víctimas precisamente en la política de la cañonera del presidente McKinley, ¿no? Bien, Trump está dentro de esa órbita. Es una persona que no se encuadra a los parámetros de la política occidental, de la política que tenemos muy bien hilvanada y muy bien tejida de acuerdos internacionales en un frágil equilibrio, y él ha pegado una pata al tablero de ajedrez y ha salido la pieza por donde fuera. Porque, en el fondo, él tiene su propio programa. Supongo que tiene su propio programa. Yo quiero decir que cuando hablamos de política internacional, a los que nos interesa este tema, hablamos de la fenomenología del problema, es decir, de lo que se ve, de lo que podemos reportar, de lo que vemos. Y lo que vemos, a menudo, es muy poco de lo que nos enseñan. O sea, nos enseñan un poco y sobre eso podemos reportar de lo que no vemos y lo que se hace entre bambalinas, lo podemos intuir. Pero, probablemente, se nos están escapando datos fundamentales e importantísimos. Trump es un evangelista. Es una cosa que le define, por ejemplo, que sí sabemos qué es, es un evangelista. Y un evangelista es una persona que cree que lo que dice la Biblia es así. Y no tiene él ningún derecho como indigno mortal a cuestionarlo. Si la Biblia dice que el pueblo elegido de Dios es el pueblo de Israel, ¿quién es él para llevar la contraria a la Biblia? Es más, él tiene que estar al servicio del mandato de la palabra de Dios. Y en este sentido, Trump representa lo que puede ser ahora mismo el buque insignia del sionismo cristiano. El sionismo cristiano, aquí en España, por ejemplo, lo representa Aznar, en su ejemplo más, no sé, más o menos cortapisas, más comprometido. O sea, siempre ha sido una persona que ha admitido su vinculación y ahí están otros muchos, pero quiero decir, personas con peso, es decir, a mí que haya Germán Terch, que es otro personaje que está aquí en este ámbito, pues bueno, él influye hasta donde llega, pero realmente no influye tanto, pero por ejemplo que el presidente del gobierno tuyo sea un pensamiento en esta línea, pues ya se importa. de ahí, por ejemplo, pues la alianza de Aznar, Bush, ¿cómo se llama este inglés? ¿Eh? Ponibler. Ponibler, exactamente. Que bueno, pues que propicia la invasión de un país con una excusa absolutamente de la casa, lo cual es una indecencia y de hecho eso sería para otros sería motivo de un juicio por un tribunal internacional, ¿verdad? Penal, ¿no? Y luego además Trump es un empresario, sobre todo, o sea, sabemos que es un evangelista y además es un empresario, un empresario de éxito y es un hombre que se enorgullece de que lo que hace lo mide bajo el patrón beneficios, resultados, debe haber, ¿no? Entonces, yo creo que si uno pudiera mirar bajo este prisma, Trump adquiere otra lectura, no es una persona que nos vaya a informar sobre hechos de política internacional con grandes pronunciamientos, pero sí puede hacer cosas en el sentido del beneficio suyo, ¿no? Yo creo que esta es la manera en la que Trump se puede intuir por dónde puede ir decantándose, lo que le vaya a dar un beneficio y lo que de él alguna manera su fe le indique, ¿no? En este sentido lo del tema este último pues tiene mucho que ver con lo que vamos a ver en la influencia de su política exterior. si Trump está considerado por muchos como un payaso porque es sorprendentemente a nosotros no puede caer y no nos puede caer mal pero eso no importa eso no influye ni determina nada debemos de saber si es o poder o tener capacidad para analizar lo que hace y lo que hace y lo que y con lo que trabaja, ¿no? que nos caiga bien o nos caiga mal eso es otra cuestión pero a menudo pues este señor es estentorio hace cosas risibles las relaciones con su mujer son absolutamente chiliantes y tal y cual bien, bueno pues eso es él porque él asume que tiene una espalda muy ancha por la que le resbala todo eso pues le da exactamente igual pero si este señor mañana sufiere un impeachment por ejemplo todos sabemos que es el proceso pues que se abre de las cámaras judicial para la destitución por muchos motivos ¿no? por traición etcétera por incapacidad manifiesta para el mal que está loco o cualquier cosa y tal un impeachment que estuvo a punto de sufrirlo Nixon y Clinton por el affair Levinsky y que al final en el último momento pues claro es tan traumático para la sociedad americana que no llegaron a culminarlo pero que en este caso pudiera ser que porque los enemigos de Trump son bastante correosos ¿no? y están ahí detrás bueno pues detrás está Mike Pence y Mike Pence amigo Mike Pence no es ningún tonto Mike Pence es un tío muy sólido que como él es un hombre del Tea Party este sí es del Tea Party Trump no es de nada Trump es Trump de la torre Trump y de los de las tiendas y de las cadenas Trump cadenas de televisión es él yo mime conmigo pero Mike Pence no Mike Pence es un hombre evangelista lo mismo que Trump pero este sí pertenece al sector ultra del partido republicano que es el Tea Party si acaso cayera Trump estaríamos en manos todavía de una persona mucho más letal para los intereses de todo que es Mike Pence luego Trump ha tenido evidentemente en su en su gabinete este un poco que va cogido ahí con el filero porque la gente no sabe si va a durar una mañana o va a durar un mes o cuándo y tal pues está Jared Kushner que es su guillermo este es un podemos decir un mozalbete ¿verdad? porque me parece que tiene 35 años o 36 a lo mejor pero vamos para lo que son los políticos estadounidenses que es gente senadores congresistas de largo recorrido y tal pues este es un muchacho pero está casado con la bella Iván Ivanka se parece que se llama la ¿eh? Ivanka Ivanka la hija y él es judío y ha convertido a la hija al judaísmo y esto está muy asumido en la familia Trump porque ya vemos que ellos con el mundo judío no tienen nada que le eche ríe sino todo lo contrario el padre de Jared Kushner es un señor que ha trabajado y ha financiado con largueza con generosidad el plan de colonias en Ciscoordania es decir él aporta dinero es un empresario de éxito y aporta cantidades importantes a lo que son los planes de colonización totalmente ilegales ilegales porque acá está el propio gobierno a veces a veces se ve en la contingencia es que no podéis estar aquí y ha habido algunos que han tenido que desmantelar bueno eso es la excepción que confirma la regla lo normal es yo he ocupado y ya estaría aquí ya me quedo y ya no y ya no vuelvo para atrás bueno pues el padre de Jared Kushner es un señor que se ha significado mayormente por financiar este tipo de estructura una estructura gubernamental que apoya con medios económicos la colonización ilegal de las partes de Cisjordania y luego pues hay una serie de personas ahí que son a colma siniestra y ahí ya sí que uno se mete en lo que es el estado profundo o sea esa parte en la que tú ya no controlas no dominas no sabes con quién te estás moviendo que es por ejemplo pues en el caso del director de la CIA y que es ahora mismo el secretario de Estado que sustituyó a Rex Tillerson un hombre duro pero que hasta cierto punto era previsible porque se movían los parámetros de la política internacional y la política internacional pues tiene un lenguaje y tiene unos no sé unas pautas de comportamiento ¿verdad? bueno pues este señor Mike Pompeo es una persona que directamente ha sido director de la CIA y ha llegado para encarrilar todos los deseos que tiene Trump respecto de su política internacional y luego está John Bolton John Bolton que es consejero de seguridad nacional otro halcón especialista en tramas negras en el ámbito hispanoamericano y que tiene una jurada obcecación con el tema de Venezuela lo mismo que con Cuba y tal pero que con Venezuela pues este hombre es como una como una como una como una China que tiene que que aplastar y que le parece irritable y irritante que a un que a la gran potencia se le oponga en el camino un un señor como como Maduro bueno en la política de Oriente Medio en la antigua y en la nueva evidentemente yo creo que todos los elementos concomitantes gravitan en torno a Irán es el es el la pieza mayor de caza no hay otro motivo por el que los Estados Unidos estén haciendo ahora mismo política salvo el el derrumbamiento el acoso el acoso y derribo de Irán Irán que ha cumplido hace cinco días su 40 aniversario de de la revolución la revolución islámica de Irán yo imagino que hay mucha gente que le que le produce una negatividad ¿verdad? porque tiene unos iconos muy definibles cual es lo relativo a la mujer por ejemplo ¿no? no sé ver unos clérigos con sus con sus túnicas sus turbantes y tal llamando de una manera enfebrecida a a la revuelta a la lucha a la revolución etcétera todo eso proyecto y evidentemente asociado a ello ¿cómo no? pues dentro de la revolución de Irán estuvo el capítulo que recordaremos aquí muchos el tema de los rehenes de la embajada en norteamericana que estuvieron 444 días secuestrados ¿no? entonces todo esto proyectó una imagen sumamente negativa sobre sobre Irán y esa imagen de Irán no la no la ha recuperado no tiene capacidad para recuperarla y es una una presa fácil para para su enemigo circular los Estados Unidos los Estados Unidos nunca perdonarán la obligación de la embajada de Irán es decir los Estados Unidos esto ocurrió en el año 79 los Estados Unidos 4 años antes habían vivido unas escenas muy parecidas en la embajada de Saigón con esos helicópteros en los que se montaban los tíos que saltaban como podían en el paroxismo para coger el último helicóptero y volar al portaaviones y que lo sacara de allí esa derrota clamorosa en Vietnam se reproducía miméticamente en Irán y de hecho se intentó liberar a los rehenes de la embajada de lo que se llamó la operación Guerra de Ávila y se solventó con un estruendoso fracaso con 8 marines muertos en el desierto de Kebir un Hércules y varios helicópteros incendiados etcétera que le dio lugar a Irán a decir veis como teníamos razón veis como estos eran lo que decimos que son entonces Irán Estados Unidos respira por la herida todavía con el tema de Irán y quiere someterlo como sea quiere o sea es ahora mismo su bestia negra es el único enemigo realmente que tiene porque con Putin se puede entender más o menos bien y con China debe de entenderse si no quiere llegar a otras cuestiones pero Irán es asumible Irán es digamos si Estados Unidos quisiera podría doblegarle de una manera militar ellos creen de manera que al llegar Trump al poder pues lo primero que hizo respecto a Oriente Medio bueno hizo una cosa antes ¿verdad? fue viajar a Arabia Saudí donde fue recibido pues no sé en olor de multitud con los sables y todas estas cosas que hacen por allí y tal no sé qué porque él iba a vender iba a vender una cantidad exorbitante de material nuevo bélico y entonces por eso digo yo he dicho en la introducción de Trump que Trump hay que mirarle pues en su variante de hombre de negocios él va a los sitios haciendo negocios si el negocio sale bien pues podemos seguir hablando si el negocio no va a salir bien pues entonces mando la cañonera y haremos que salga bien por otros métodos entonces este hombre lo primero que hizo fue viajar a Irán perdón viajar a Arabia y allí pues se retrató con todos y allí pues firmó unos acuerdos de 200.000 millones de dólares de venta de todo el material súper sofisticado que tiene esto recuerda lo que hacía el SAF esa hacía exactamente lo mismo esa era un comprador de armas pero de primera o sea miraba catálogos de armas como el que miraba el catálogo de ahorramas y sabía perfectamente que quería un F-14 y no quería el Phantom y que quería una Fragata Spruans y no quería tal y que en fin este bueno pues los árabes Arabia Saudí está instalado en lo mismo y Trump está impuesto a vendérselo por lo tanto la primera visita que hizo Trump a Oriente Medio fue a Arabia Saudí para firmar esta foto millonaria y inmediatamente lo que hizo Trump fue denunciar el tratado nuclear que se había suscrito con enorme esfuerzo con enorme ganas de trabajar y de parlamentar y de llegar a acuerdos con una tremenda capacidad de renuncia por todas las partes mayormente por la parte de Irán y que requirió una obra de encaje muy elaborada de una alta política internacional en lo que se llamaba el acuerdo 5 más 1 más Irán los 5 es el acuerdo el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas los 5 países que ganaron la guerra más China más 1 que es Alemania que viendo que se iban a firmar acuerdos muy buenos muy interesantes con Irán él quería estar allí para poder vender todo lo que se vendiera a Irán más Irán evidentemente bueno todo esto venía porque se acusaba a Irán de tener un programa nuclear secreto y se implementó toda una política de sanciones para que Irán renunciase a ese programa nuclear secreto bueno el tema es que Israel digamos que manifestaba un temor a ser destruido por el arsenal nuclear que Irán estaba construyendo porque Irán decía que construía este arsenal nuclear para destruir a Israel entonces a Israel esto le sonaba perlas directamente era música celestial para ellos porque podían hacer digamos que siempre ha estado durante este tiempo hasta Netanyahu es la extrema de la extrema de la extrema derecha en Israel que es un país de la extrema derecha en el concierto de las de las de las de las naciones ¿verdad? entonces Netanyahu pidió que 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 Irán fuera dominado digamos que Israel se acogía a discursos intempestivos discursos que para la inteligencia de los países no tienen más validez que el que es de consumo interno para el electorado que eran los que soltaba a esos mítines pero la repito quien sabe de esto sabe que eso no iba a ningún lado eran discursos pues propios de la excitación y y y sin ninguna consecuencia entre otras cosas porque quien conoce Irán sabe que en Irán la la política exterior y sobre todo la orden de ir a una guerra o no no la determina el presidente del gobierno la determina el líder supremo que es el Ayatolá Elijameneí es decir Amadeleí nunca podría haber declarado la guerra a Israel sin el concurso del líder supremo esto era como si por ejemplo Carrero Blanco le dice a Franco que va a ir a la guerra y Franco le dice que no pues funciona una cosa muy parecida es como funciona en ese en ese terreno por lo tanto pues se sabía que las frases de Amadeleí eran de consumo interno pues para un público excitado un público que odia América un público que odia Israel pero que no tienen más recorrido que eso sin embargo a Israel eso le venía de perlas para decir señores tenemos aquí en frente a un integrista un fanático que está soñando con un segundo holocausto esta vez nuclear sobre nosotros para destruirlo porque verdaderamente esas frases Amadeleí las decía sin importarle y sin atender a razones por lo tanto se obligó a ir a firmar este acuerdo nuclear el acuerdo nuclear pedía apertura total de las instalaciones transparencia total a los inspectores de la Comisión Internacional de la Energía Atómica para que miraran absolutamente todo lo que ellos quisieran y en ese momento se le levantaban las sanciones a Irán Irán recibía 300.000 millones de dólares que tenía bloqueados en cuentas exteriores y además podía exportar petróleo libremente inmediatamente Irán se convirtió en una mica para inversores desde la Boeing propia norteamericana a la Mercedes que quería vender camiones Francia quería vender trenes de alta velocidad yo he estado en muchas reuniones de la de la fiesta de la embajada en el día 11 de septiembre pero es el 11 de febrero perdón y pues allí en los primeros años años de plomo no había nadie y más adelante cuando se levantaron las sanciones pues estaba lleno de empresarios deseosos de viajar a Irán y hacer su su particular negocio el dorado el nuevo el dorado bueno pues lo primero que hizo Trump fue denunciar ese tratado y retirarse de él y no solamente eso sino imponer sanciones a Irán porque Netanyahu perdón Trump estaba escuchando la voz que le se surraba al oído que era la de Netanyahu diciendo que ese acuerdo era nefasto porque ese acuerdo daba capacidad económica a un país que había estado anteriormente contra las cuerdas ese acuerdo permitía negociar a un país que tiene las segundas reservas de gas del mundo y las cuartas de petróleo del mundo y le permitía volver a posicionarse en el tablero internacional en una zona tan sensible como es la ribera norte del Golfo Pérsico y la zona de Oriente Medio entonces lo que dice Netanyahu a un evangelista como Trump es casi un mandamiento por lo tanto a Trump con su yerno Kushner no le quedó más remedio que admitir que tenía que renunciar a ese acuerdo un acuerdo que contaba con el beneplácito de todas las partes y que confirmaba en cada inspección que Irán estaba cumpliendo el acuerdo sin embargo este señor hemos dicho que pegó una patada al tablero de ajedrez y todas las piezas saltaron por donde fuera él no le importaba eso si a él su conciencia le decía su conciencia quiere decir su pepito brillo aquí atrás en este caso Netanyahu le decía que tenía que denunciar ese acuerdo él no iba a hacer sin ningún tipo de cortapisa y entonces comenzó una serie de sanciones primero sanciones económicas a la moneda al real porque ahora mismo los que han estado en Irán saben la tremenda inflación que hay en ese país yo cuando estuve pues eran 13.000 reales por dólar ahora cuánto es Manolo una barbaridad a la moneda a las entidades bancarias que operan en Irán a las empresas extranjeras que querían vender vender tecnología es decir Irán antes de este acuerdo no podía exportar entonces tú vendías petróleo pero no te daban el dinero China te daban vagones de tren o vagones de metro y el otro te daba lavadoras pero no te daban el dinero propiamente dicho y desde luego la última sanción y la más definitiva es el boicot al petróleo Irán no va a poder exportar petróleo entonces claro esto supone esto es un acto de guerra o sea por cualquier parámetro y cualquier baremo que uno lo mida esto es un acto de guerra esto se hace en el seno de una guerra de un conflicto entonces Irán bueno pues ahí estamos estamos aquí no sabemos muy bien esto por dónde va a salir porque cada día son cosas nuevas Irán ha dicho que ellos van a exportar petróleo evidentemente lo van a exportar y que si tienen que llegar a una acción más contundente pues la llevarán por otra parte los cuatro otros miembros del tratado nuclear denuncian a Estados Unidos por haberse retirado unilateralmente del acuerdo cuando la otra parte estaba cumpliendo es decir le están denunciando públicamente pero Irán ha de Estados Unidos de hecho al país que negocie con Irán yo le voy a poner exacciones y me da igual si es Francia que si es Rusia que si es entonces se está articulando una especie de mecanismo paralelo para poder trabajar con Irán sin pasar por el filtro de naciones de las sanciones de los Estados Unidos vamos a ver hasta dónde llega esto como Trump es un negociante puede que haga lo uno y lo otro que es lo que yo creo que al final va a acabar pasando es decir no es tan dogmático de evitar que esto pase pero entonces me cierra poner sanciones a todos los países realmente creadores de riqueza y al final puedo ser el resultado perjudicado yo es decir puedo crear esta situación pero al mismo tiempo dejar una puerta abierta para que por ahí se cuele digamos que la letra pequeña es de donde está el demonio ¿verdad? Netanyahu quiere y exige a Estados Unidos que obligue a Irán para levantarle las sanciones que suspenda su energía nuclear pero no la destinada a fines militares que era la que parecía que le daba miedo porque decía desde el año 2006 que quedaban seis meses para la construcción de la bomba atómica pero pasaban los meses y los años y la bomba atómica no aparecía por ningún sitio evidenciando el fraude tremendo en el que Trump estaba el tocomoncho que Trump estaba dando a la opinión pública internacional pero que nadie se atreve a decirlo porque amigo ahí están los campos de concentración evidentemente y ese estigma pues ese estigma tú lo arrastras siempre entonces si no lo quieres posicionarte conmigo es que entonces tú eres connivente con regímenes de los que no merece de los que no de los que no interesa hablar ¿verdad? entonces lo que se exige a Irán es que renuncie a la energía nuclear pacífica a la médica por ejemplo es decir que tú no tengas medicina nuclear para el cáncer ¿por qué? porque con cualquier residuo que tú tengas estos suponen que puedes construir una bomba sucia o puedes almacenarla o puedes construir el día de mañana algo ¿verdad? entonces claro lo que tú no quieres para ti lo exiges para los otros porque si alguien tiene armamento nuclear en Oriente Medio ese es precisamente Israel evidentemente todos lo sabemos la central nuclear de Dimona sus misiles Jericó etcétera ¿verdad? pero además Irán tiene que suspender su programa de misiles los misiles a Irán le han dado ahora mismo probablemente el cortafuegos para no ser atacado de no haberlo tenido probablemente Irán sería ahora mismo mucho más vulnerable pero estos hombres prácticamente en el aislamiento han logrado hacerse con una tecnología misilística muy aceptable y que parece ser que es bastante efectiva claro esto no está testado sobre el terreno Israel tiene y ha vuelto muchos países sistemas antimisiles muy perfeccional pero tú no te arriesgas a que uno de ellos porque si son relativamente baratos de hacer los misiles tú lanzas una andanada y te pueden derribar sobre los cielos de Tel Aviv 5 o 6 pero te caen otros 5 o 6 pues te puede hacer en fin una masacre y entonces pues parece ser que Irán tiene una tecnología desarrollada una tecnología misilística puede que también comprada en la forma un poco por atrás de tecnología norcoreana etc lo cierto es que sí parece ser que tiene una tecnología bastante avanzada ello no quiere decir que la vaya a utilizar la tiene como un recurso defensivo y lo ha dicho siempre pero Israel exige que Irán se despoje totalmente de esa tecnología que no tenga misiles por decirlo de alguna manera que sea totalmente inerte vamos inerme no pueda nunca amenazar a sus vecinos y que desde luego Israel nunca se pueda sentir amenazado por cohetes lanzados desde Irán también Irán debe terminar según la cuerda al que le obliga el global al que le obliga a Trump para levantarle esas sanciones tiene que terminar toda intromisión en los países del entorno es que Irán es un país hegemón es un país hegemón es un país que por historia historia secular una historia imperial madre de religiones madre de imperios el imperio la que me inida el sasánida el safávida la religión zoroastra la religión chiita maniqueísmo es un país de vocación dominante en su área son 80 millones de personas en una zona axial en Oriente Medio salida a dos mares claro todo ello determina muchísimo la geopolítica en la zona entonces esto es muy difícil de sustituir porque la geografía es la geografía y ya está ahí entonces claro lo que sí se quiere es que este estado sea un estado ganadero de alguna manera lo que querían hacer de Alemania al final de la segunda guerra mundial llevaron los soviéticos toda la industria alemana y los americanos todos los científicos y entonces bueno que esto sea de vacas y de arados de alguna manera bueno pues yo creo que lo que se pretende el sueño al que aspira Israel es tener eso pues en los desiertos de Irán y bueno pues que alguien venga a ver Persépolis y tal pero que poco más que no tenga ninguna capacidad de influencia en su entorno ¿por qué? porque Irán influye en países donde el chiísmo es la religión o la principal o la que porcentualmente tiene más importancia en este sentido por ejemplo el 60% de la población de Irak es chií chiíta los grandes santuarios del chiísmo no están en Irán están todos en Irán está en en Kerbala está en Samarra etcétera ¿no? la una una parte muy importante de la población de Siria es de una deriva chií son son chiítas no duodecimanos sino septimanos que son de siete imanes etcétera lo mismo ocurre en Líbano entonces tú ahí y lo mismo ocurre en Afganistán y de hecho en Yemen también hay más sitios ¿no? pero tú puedes coger un eje que te vaya desde Asia Central hasta el Mediterráneo y estarías ocupando países chiítas y el foco el importante el que irradia a todos ellos porque no ha renunciado desde la revolución de 1979 es Irán claro entonces ahora mismo por ejemplo ayer se celebró se celebró una reunión en Varsovia a la que fueron Estados Unidos y 60 países evidentemente instados desde Estados Unidos y desde Israel sobre todo países árabes cuya conclusión o cuya finalidad en la cumbre es acabar con el poder de Irán en la zona entonces ¿cómo se va a solventar ello? por ejemplo ha estado descafeinada en el sentido de que los países más importantes de la Unión Europea de hecho Federica Mogherini no ha ido y los países más importantes de la zona europea han mandado representación de segundo nivel tampoco ha ido Rusia tampoco ha ido China que se forma parte del Consejo de Seguridad tampoco ha ido Siria por ejemplo evidentemente y otros países árabes Turquía tampoco ha ido con lo cual queda descafeinado queda como una una reunión una cumbre de de intencionalidad pero veremos a ver si esto alguien lo asume como un mandamiento de a raíz de esta cumbre yo tengo que hacer alguna de las cosas que aquí se resuelvan bueno otro eje importante de la política internacional es Siria ¿verdad? la guerra en Siria podemos hacer un esbozo recordando como empezó en 2011 al calor de las llamadas revoluciones de color o primaveras árabes todo esto es una especie de en fin titulares knife puestos por periodistas que quieren pues no sé o sea tener ahí una especie como de clarividencia ¿verdad? porque esto no tenía nada ni de color ni de primavera árabe lo que se buscaba era directamente por intereses coadyuvantes y en otros sitios contrapuestos que viene de Turquía viene de Catar viene de Arabia viene de Estados Unidos por supuesto Francia que nunca se ha terminado de nunca ha terminado de asumir que ya no es potencia colonial etcétera todos estos llevaron a crear una guerra una guerra impuesta una guerra absolutamente devastadora en Siria que ha acabado con un país moderno un país laico un país que era referente en muchas cosas en Oriente Medio pensando que no iba a durar eso tanto y que pero o sea amigo ha salido la cosa mal o sea esto no ha sido como Gaddafi ni ha sido como Ben Ali en Túnez esto el ejército sirio es un ejército muy rocoso un ejército muy fogeado con mucha guerra a su espalda contra un enemigo duro como es Israel y el tema salió evidentemente salió mal de hecho salieron derrotados ahora mismo se puede decir que Bashar al-Assad ha ganado con los países que le han ayudado ha ganado la guerra no del todo por eso digo que la guerra es Siria la guerra interminable porque la guerra ha mutado y si antes había lo que se llamaba que es que Siria lo había ocupado el Estado Islámico el Estado Islámico es Mectoplasma creado por servicios de inteligencia occidentales financiado engrosado con con tropas traídas en aviones militares a las bases de Turquía entrenados en Turquía por asesores americanos con armamento americano y llevados al frente de batalla etcétera con dinero que pagara había Saudí esto era básicamente el guión de lo que era Estado Islámico había otros intereses Turquía quería tener su proyección de política neo-otomana de proyección hacia el sur en fin bueno todos estos han salido han salido derrotados y quien también ha salido derrotado es Israel que estaba financiando la facción de Al-Qaeda en Siria que es el frente al-Mursu Bolán Israel decía que no que ellos prestaban solamente ayuda médica a soldados heridos en la zona de los altos del Bolán pero no evidentemente Israel estaba dando armamento y se ha capturado asesores etcétera en la guerra ha mutado porque ahora mismo en Siria se está produciendo lo que puede ser la puerta de una guerra a mayor escala Israel ya no disimula en atacar directamente objetivos en Siria objetivos de Irán objetivos de Hezbollah objetivos propiamente sirios ¿verdad? y esto pues está abocando a una escalada que puede tener consecuencias imprevisibles ¿por qué? porque Irán si es un país llamado por el gobierno sirio en procura y en ayuda suya para liberar su territorio y en ese caso es un país que tiene toda la legitimidad para estar allí es decir España puede pedir frente a la invasión de otro que venga a ayudarme determinada potencia pero no es de recibo que otro país se interfiera sin que sea de esta manera invitado Turquía perdón Irán y Rusia si han propiciado han decantado la guerra en el sentido del presidente Bashar y ellos ahora mismo están negociando y están trabajando sobre la futura paz y el reparto de lo que ahí puede ocurrir pero claro aquí ha ocurrido que Irán ha crecido ha crecido exponencialmente y ahora mismo es una potencia con una influencia muy notable en Siria esto es algo que Israel no puede tolerar de ninguna manera y además un elemento nuevo que no estaba en el principio de la guerra y que no estaba en las quinielas es Hezbollah Hezbollah es el ejército de los chiítas del Líbano el sur del Líbano el Líbano es digamos el oriente medio en un país está verdaderamente atomizado de esa manera desde católicos que son los maronitas a ortodoxos armenios griegos suyitas chiítas un sincretismo religioso que son los grusos etc bueno ahí en ese pequeño país que es del tamaño de Israel que viene a ser un poco como la comunidad de Madrid ahí está toda toda la balgama del oriente medio está allí el sur del país es chiítas y en esa región que es la que ha invadido Israel consecutivamente para crear su espacio vital a expensas de otros países se encontró con la resistencia de la población chiítas que se armó en una facción llamada el partido de Dios que es Hezbollah Hezbollah al principio era una guerrilla pero fue aprendiendo y al final se convirtió en un ejército formidable que derrotó a Israel en la guerra de 2006 derrotar a Israel es que Israel tenga 100 muertos 100 soldados muertos eso para un país como Israel es inasumible en el lado libanés hubo 1000 es decir 1 por cada 10 pero para Israel 100 soldados muertos es inasumible no solamente eso sino que sus famosos carros de combate Mercaba fueron destruidos y una una fragata invisible supuestamente porque tenía un sistema de refrigeración que la hacía invisible a los misiles de finodirigidos de temperatura pues fue dañada por una misil de Hezbollah ¿verdad? Bueno pues Hezbollah en la guerra de Siria se ha entrenado Hezbollah ha participado en ofensivas con tropas ya no en plan guerrilla sino con unidades acorazadas con unidades aerotransportadas ha aprendido muchísimo en la guerra y se ha reforzado militarmente porque en el en el convulso caos que ha sido Siria Irán ha podido llevar hasta armamento en cantidad suficiente para hacer de Hezbollah una potencia temible si Hezbollah en el año 2006 decía se decía que tenía 15.000 misiles y que eran algunos buenos y otros eran simples petardos y tal que llegaban hasta determinado sitio de Israel ahora mismo eso se ha multiplicado por 10 es decir se calcula que Hezbollah puede tener del orden de 100.000 o más cohetes y ya no son fuegos artificiales son misiles muy sofisticados misiles que pueden crear un desconcierto y pueden crear un verdadero pánico si se llega a una guerra generalizada en la zona con lo cual el problema de Siria es un problema que no está resuelto Irán y Israel pueden llegar a un conflicto armado es posible están todas las bazas para allá Estados Unidos que estaba en la región del Eufrates de la ribera derecha del Eufrates dice que se lo tira pero eso hasta que no se vea se duda de que lo vaya a hacer Trump ya nos va acostumbrando a que digo esto y luego hago lo contrario y lo digo porque me interesa coyunturalmente por unas elecciones o por una encuesta de opinión y luego hago otra cosa o completamente lo contrario cuando veamos esos 2.000 soldados que están allí que se van entonces diremos que en efecto se han ido pero de momento están allí para evitar que el corredor iraní que va de Irán hasta Líbano se concrete y Irán tenga esa presencia que tanto teme Israel ¿cómo vamos de tiempo? bueno ¿vale? venga si tienes algo más importante cinco minutillos bueno pues mira el otro tema que yo creo que es interesante en Oriente Medio es evidentemente el tema de Palestina Palestina es la manzana de la discordia el yerno de 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 Trump fue promocionado por Trump como que si no resolvía él este mozo albete de 35 años el tema de Oriente Medio no lo podía resolver nadie es decir ese tema lleva desde 1948 enquistado dando lugar a cinco seis siete guerras y ahora va a venir Jared Kushner a solucionarlo él dice que él tiene el acuerdo del siglo el acuerdo del siglo no se ha dicho de momento cuál es en qué consiste porque es un secreto hasta que pasen las elecciones en Israel del 6 de abril y no lo quieren decir para no dar argumentos a las facciones litigantes en la en la en la convocatoria electoral pero básicamente pasa porque los palestinos asuman que Jerusalén es la capital del estado hebreo y la suya es un pueblo o un barrio un pueblo que es como si dijeron aquí los hemóstoles o algo así ¿no? o sea cuatro vientos pongamos por caso que vosotros la capital vuestra es cuatro vientos estáis en Madrid pero no es Madrid entonces ellos antes de la guerra del 67 la mitad de la ciudad era musulmana y ahí está la mezquita de Al-Aqsa etcétera y esto no lo admiten de ninguna manera los palestinos por lo cual el famoso acuerdo del siglo de Jared Kushner está muerto antes de antes de nacer y luego pues el tema de Palestina pues pasa por ejemplo por la declaración unilateral de Israel de haber declarado la judaicidad del estado de Israel esto quiere decir que Israel es un estado étnicamente judío ustedes imaginen que Alemania es un país étnicamente alemán a donde nos llevaría ese discurso ¿verdad? bueno pues Israel sí lo hace no pasa nada ellos lo hacen entonces claro eso tiene y ellos lo hacen pues porque se creen agrodados por la moral de su trayectoria histórica para hacerlo y por qué se consideran la única democracia en la región pero claro si tú eres democrata tendrás que admitir que aquí hay una doble nacionalidad que vive con vosotros que ni es judía ni es de religión ni es de digamos de componente cultural porque yo creo que racial no hay que hablar de ello que es la árabe la árabe convive con lo con lo judío entonces si tú no admites que esta parte importante de la población que vive con vosotros es parte del estado de Israel y que no son judíos entonces no eres demócrata pero si por el contrario admites la pluralidad racial y religiosa árabe si no la admites entonces ya no eres una democracia y si la admites entonces ya no eres un estado étnicamente judío ese es el dilema ahora mismo porque países que tradicionalmente apoyan a Israel le dicen estás abocado a decantarte si eres democracia tienes que admitir que esta parte de la población tiene sus derechos y debes de contemplarlos en paridad con los derechos de los judíos por lo tanto Palestina es ahora mismo un protectorado cumple la función de lo que era en el reparto en el mundo colonial el que eran pues los mandatos los protectorados obligados a la vida que te manda la potencia dominante Gaza de hecho pues es yo en plazo a que se vea el documental que han ganado los Goya porque hay un plano absolutamente sobrecogedor Gaza es una cárcel hacia el abierto probablemente la mayor cárcel del mundo dos millones de personas sin futuro sin posibilidad de prosperar dado que tienen tres horas al día de luz y de energía las aguas en la región en esa región que no tiene acuíferos están totalmente contaminadas no hay trabajo y la desesperanza aboca a la gente que está allí pues evidentemente a luchar hasta morir porque no tienen otra posibilidad no tienen otra esperanza otro futuro en fin como consideraciones yo creo que Estados Unidos está ahora mismo es la primera potencia mundial pero tiene serios nubarrones en el horizonte la unipolaridad se ha quebrado las potencias que han salido ahora mismo consolidando un eje continental que ha formado Rusia con China no están por la labor de mantener la hegemonía norteamericana expensa suya Estados Unidos según los acuerdos de Bretton Woods quería el liberalismo si me compráis a mí pero no admito que compréis a los demás entonces ahora mismo lo que se abre es que los demás están vendiendo más que tú y en ese sentido es probable que el eje de conflicto vaya gravitando de la zona de Oriente Medio a la zona de Extremo Oriente que era un poco lo que se temía Obama cuando decidió firmar el acuerdo nuclear con Irán para no focalizarse en esa zona del mundo que no da rédito y centrarse en dónde está el futuro de la expansión de la economía mundial que es en el Extremo Oriente evidentemente Estados Unidos está condicionado por los lobbies los grupos de presión sus votantes y ello pues ha tenido un vuelco inesperado con la llegada de Trump vamos a ver hasta dónde nos lleva yo creo que todavía es pronto quedan dos años del primer mandato de Trump y creo que tiene todas las trazas para repetir un segundo mandato en el segundo mandato es cuando el presidente de los Estados Unidos saca verdaderamente su política exterior la primera parte de los ocho años que suelen hacer salvo Carter por ejemplo o J. Alford y tal que no eran tal pero generalmente todos los presidentes hacen dos mandatos en el segundo mandato y sobre todo cuando se llama que es el pato cojo es cuando directamente estos ya no tienen nada que perder se dedican a hacer lo que realmente su conciencia o ellos creen en puridad que deben de hacer y ahí es donde la política internacional para Irán creo que pinta pinta bastos pero Irán es un país viejo es un país milenario ha sobrevivido al reparto colonial ha sobrevivido a otras circunstancias sobrevivirá a Trump pero no veremos muchísimas gracias bueno ahora vamos a preguntar el otro día casi de pasada dijimos a una casa que va a reducir que Israel ha declarado una democracia étnica cosa que preguntaron ellos hasta el dios que tiene en ese genético solamente es un dios para los hebreos judíos el otro día salió a reducir que la verdadera democracia en realidad es un concepto étnico otra cosa son las partidocracias esa famosa relación tierra-sangre que hay y yo creo que no me equivoqué cuando dije la única democracia pura que he conocido en mi vida históricamente ha sido la de Adolfo Hitler somos una raza somos una tierra somos un imperio somos una cultura somos una religión viva la madre que nos parió a ver quién se atreve o sea el poder del pueblo el pueblo no puede ser un blanco un negro un chino y un menor de todo tiene que ser una sola esa entonces están imponiendo ahí hace tiempo la constitución israelí o hebrea empezaba de irraerse era un estado sionista-socialista y la gente se tiraba los tejos de la cabeza pero cómo puede ser socialista y sionista precisamente el socialismo es un invento del sionismo incluso del judaísmo todo eso tiene que ver con una influencia muy grande en Europa que es bastante más sionista que socialista hoy día pero bueno todo va por ahí pero quiero hacerte una pregunta ¿sería posible una paz con el asalto de presidente en Siria? con el asalto de presidente en Siria o no o es exigible que se vaya ese señor para ellos desagradable vamos a ver para hacer una paz ya claro una paz normal una paz de acuerdo sí 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 vamos creo creo que no o sea creo que creo que que no gustaría otra cosa es que no quede más remedio porque asalto ha refrendado su mandato en elecciones bueno no voy a decir que las elecciones en Siria sean parangonables a las elecciones en Islandia en fin creo que además la circunstancia de una guerra obliga a que bueno pues ciertos partidos probablemente no pueden concurrir y que a lo mejor pues no se puede tener la libertad de movimiento o de que puedes tener en otros en otros países pero creo que basal al asalto se va a quedar es el es es la consecuencia de bueno pues de haber llevado la guerra de una manera cerebral de una manera que que ha sabido aguantar los los la tremenda ofensiva mediática a la que le ha sometido el mundo entero desde los ataques químicos que ya se ha visto el otro día venía en el en un en un en un canal y tal que un productor de la BBC admitió que el último ataque de Guta lo habían fabricado ellos exactamente que ahí no había nadie muerto los niños les estaban regando y les estaban mojando y tal y no sé qué porque luego a la salida de allí les daban galletas les daban caramelos les daban etc perfectamente maquinado entonces yo creo que basal se va a quedar lo que pasa que es que yo no sé si eso va a constituirse una democracia en el sentido amplio que a lo mejor nosotros podemos tener entendido como en fin el mandato del pueblo la división de poderes etc tal y como somos tan escrupulosos de tenerlo para nosotros que luego nosotros aquí lo vulneramos de largo y no pasa nada uno mira para otro lado y ahí hay tantos tantos cadáveres en el armario de nuestra democracia y de las democracias de todos los demás países yo creo que Basar Al-Azhar ha demostrado que es coriáceo ha demostrado que tiene una alianza firme con Rusia Rusia tiene la base de Tartus evidentemente y la de Jemain aérea y no va a renunciar a ella porque es la única de aguas calientes que tiene Rusia fuera de su de su territorio y no va a renunciar a ella y mucho menos ahora que ha demostrado que con la lógica de las armas se ha impuesto a todos los demás Jesús yo quería preguntar dos cosas en relación con lo que has dicho del petróleo de que el gobierno de Trump que podría poner sanciones aquí los países que quisieran comprar petróleo a Irán en virtud de esas sanciones eso por ejemplo podría afectar a España claro o sea España lo ha afectado o sea España tuvo que obligatoriamente sumarse al embargo de petróleo iraní cuando vamos a ver Irán o sea Irán está en todas las tertulias representando la negatividad en este país porque Pablo Iglesias estaba en Hispante V porque a Vox le ha financiado los iraníes de Muhaidín el Haq Irán aparece en todas las ensaladas de este país Irán nunca ha hecho nada España las relaciones entre España y Irán son perfectas o sea nunca hemos tenido ellos nos vendían muy buen petróleo de excelente calidad a muy buen precio los americanos nos obligaron a tener ese embargo sin decirte dónde lo tenías que comprar tú ya no lo puedes comprar esto dónde lo tienes que comprar buscate la vida macho es que tenía yo muy buen precio eso yo me acuerdo de comentarlo precisamente en no sé qué cadena y tal al ministro Margaio bueno es que a nosotros nos obligaron pero realmente a mí como ministro de asuntos exteriores no me gustaba un país que a nosotros no nos ha hecho nada entonces sí es verdad nosotros ahora mismo estamos vamos pero como el que más somos irrelevantes pero tú crees al final Estados Unidos ya no solamente con España se va a enfrentar con Alemania a gente que sí porque sí que tendrían también interés claro yo es que eso o sea yo no o sea yo creo yo creo que Estados Unidos va a dejar una puerta abierta para no tenerse que enfrentar comercialmente a todos los países que en el fondo forman parte de su esfera comercial Estados Unidos vive de lo que vende a estos países si tú no estás vendiendo por ejemplo la industria militar si tú no vendes F-16 a los diversos países y tal de la OTAN y tal no sé qué pues entonces es que tú ya estás haciéndote daño a ti mismo entonces yo creo que Estados Unidos que no es tonto es decir esto no es Cuba Cuba no tiene nada más que la zafra y los puros punto puedes vivir sin ello pero no puedes vivir ya sin una potencia con reservas importantes de gas reservas importantes de petróleo mañana seguro que tiene minerales de bauxita níquel etcétera interesantes que no los están explotando entonces yo creo que Estados Unidos hasta cierto punto sabe que no debe hacerse daño a sí mismo otra cosa es por ejemplo el tema de Venezuela ahora mismo Estados Unidos ¿qué interés tiene Estados Unidos en Venezuela? bueno lo primero que su patio trasero y como ellos siempre han dicho la América para los americanos evidentemente y ahora que se ha visto a los cisnes blancos los Tupolev 160 volar desde Rusia hasta Caracas dicen los los americanos ojo pero es que además Venezuela está vendiendo petróleo a China o sea Estados Unidos no necesita petróleo tiene todo el petróleo y con el fracking ahora mismo se va a convertir en el primer exportador de petróleo pero si compro el petróleo si me hago con el petróleo de Venezuela lo que evito es que el petróleo venezolano vaya a China o sea es que en una guerra ya no es tanto lo que yo tenga cuanto que evite que lo tengas tú y en la guerra y en la guerra de mañana es la guerra en la que se va a Oriente Medio digo Extremo Oriente China está comprando el petróleo de Irán y el petróleo de Venezuela la otra pregunta tiene que ver con la guerra esta de Siria que se supone que ya está acabando según el libro es interminable no supongo que hasta si acaba de verdad y bueno parece que sí porque ya estos del estado de ámbito le están dando por su lugar por lo menos hubo vamos una influencia mucho menor en el territorio todos esos cientos de miles millones de personas que han salido de Siria y muchos han ido a parar a Europa ¿tú crees que volverán muchos de ellos o que aquí se van a sentar en la guerra no 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 o sea caña y todo eso no no y con aquellos que salieron salieron por motivos económicos aprovechando el que suelta pasa por Valladolid o sea yo me voy de aquí porque a mí este sitio tal y pongo una excusa perfectamente útil que me va a blanquear y me va a permitir el recibimiento de brazos abiertos y con las subvenciones etcétera de países ricos y tal no sé qué con Alemania y todos donde han ido y tal y ahí se ha sumado a esa corriente sirios no sirios y desde luego gente que bueno pues puede tener su motivación como consecuencia de que estaban en el frente etcétera etcétera pero yo digo una cosa vamos a ver tú te vas desde Siria hasta hasta Alemania sorteando desiertos inclemencias mar inclemente o sea la xenofobia de los países por donde vas pasando que cada vez te quieren ver menos y tal uno vale pero un millón va a ser que no porque vas buscando el progreso y vas buscando la democracia y vas buscando el bienestar bueno macho pues tienes esa democracia ese país con producto interior bruto ese país con una renta per cápita al lado de Siria sabe Israel mete a Israel es que Israel no admite refugiados Israel no admite refugiados ellos sí instan a que los demás los tengan ellos no admiten a ninguno pero si yo menos porque son enemigos formalmente bueno de toda la vida o de hace mucho pero vamos a ver porque la persona que te están viendo es una familia una familia con hijos pequeños esa gente no es enemiga tuya esa gente es un refugiado ahora claro el tema de los refugiados una cosa es un inmigrante económico que puede venir de cualquier país y otra cosa es un refugiado el refugiado el estatuto del refugiado dice que cuando acaba el motivo que yo os dije a esa fuga tú deberías devolver a tu país pero ya pero eso eso es una obras son razones y no buenas obras son amores y no buenas razones también Arabia podría por ejemplo no ah bueno sí 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 no vamos Arabia Arabia es un país tremendamente se odian se odian Arabia pero como son hermanos de la cultura pero no pero es que además Arabia o sea Arabia trata fatal a toda la gente que tiene o sea y Arabia tiene malayos filipinos de pakistaníes de bangladesh trabajando para ellos en condiciones verdaderamente de esclavitud o sea verdaderamente de esclavitud es una es una vergüenza pero bueno Manuel tú Manuel quería preguntar algo supongo que por tiempo no has incidido más en la en lo que significa Turquía en la zona y esa es la pata del banco y la pata más importante del banco hemos estado en Irán en Irán en Siria en Jordania en el Líbano en Israel por ejemplo el nombre que no se le cae de la boca a nadie es Turquía y ahora mismo es Serdogan y su política imperialista Irán por ejemplo Irán incluso el tema religioso chiquita tiene ese enfrentamiento religioso que no es menor pero ahora el enemigo con mayúsculas por todo lo que significa y además se ha atrevido a dar la pata en un momento determinado a Rusia e incluso a los Estados Unidos es Turquía es la Turquía de Erdogan y eso son palabras mayores en cualquier rincón de Irán se habla de Erdogan en cualquier rincón de Irán se habla de lo mismo los yasidís que están haciendo masacrados junto a nuestros camaradas peleando en Siria hablan de Erdogan que son los que les bombardean con total impunidad es que Turquía es muy importante en la zona muy importante evidentemente Turquía tiene vocación imperial Siria pertenece a lo que fue el imperio otomano el cercenamiento y amputación por las potencias coloniales del imperio otomano es algo que no han superado nunca en Turquía y Turquía se ve llamada ahora mismo con Erdogan desde que está Erdogan a recuperar su espacio de influencia ellos les gustaría que esto se tradujera en un en una en una política expansiva de Turquía en la región y desde luego bueno pues no olvidemos que la provincia alejandreta es una provincia siria que se le tuvo que dar a Turquía en los tiempos de Ataturk y tal porque los franceses que gobernaban en Siria no querían tener problemas con los turcos los turcos es un país sumamente beligerante sumamente hegemónico ellos se consideran Faro es un país no árabe es musulmán pero vamos de los tres países influyentes del mundo musulmán no es árabe Turquía no es árabe Irán y si es árabe Egipto que es el tercer país que tiene influencia en Oriente Medio que determina culturalmente Oriente Medio pero desde luego Turquía está está dando muchos quebraderos de cabeza sobre todo en los Estados Unidos le ha salido una cría respondona y es muy difícil de manejar Turquía porque Turquía tiene un ejército hipertrofiado un millón un millón de personas con armamento muy bueno y además está jugando a dos barajas en el tema de su relación en el concierto internacional ahora mismo está en la mesa de Astana con Irán y con Rusia por otra parte estuvieron con Rusia a punto de llegar a las tortas cuando tiró el avión un Sukhoi ahí en la frontera con Siria pero eso parece que se ha arreglado eso parece que va por buen camino y con y con Estados Unidos pues pues no se lleva nada bien porque el tema de los kurdos lo emborrona todo y porque Turquía no está por la labor de recibir dictámenes en su espacio de influencia por ejemplo es un aliado extrañísimo de Israel sin ir más lejos cuando le conviene la relación amor-odio cambia dependiendo de las circunstancias estuvieron muy cerca cuando la flotilla Mabimarmara que era una flotilla de cooperantes fletada en Estambul me parece que fue a Gaza a llevar alimentos y medicinas y tal el ejército de Israel dijo que no la iba a permitir y en alta mar la asaltaron se descolgaron de helicópteros y murió un cooperante ahí el país estuvo muy cerca de y ahora mismo las relaciones con Israel tampoco pasan por su mejor momento yo la verdad que hay que decir Israel es muy hábil a la hora de tejer en la política de la región con este habló por ejemplo Israel con Rusia tiene unas relaciones muy 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 profundas muy profundas uno de los países que sujeta a Netanyahu me parece que se llama nuestra casa Rusia es de inmigrantes rusos entonces los rusos tienen mucha influencia en Israel y viceversa Israel es un país que sabe hacer y sabe tejer alianzas donde parece que no hay saca a ellos y ahora mismo estábamos hablando de Turquía pero bueno yo creo que Turquía es un país que tiene su propia guía de hoja de ruta y va a dar y va a dar y va a dar algún algún comentario más no sé cómo va a asumir el tema de los kurdos se va a permitir que alasar ocupe toda la zona kurda y ellos administran el territorio creando una faja de seguridad en fin ahí está ese tema lo emponzoña todo y desde luego los kurdos una vez más se ven traicionados también por Irán entre otras cosas claro a ver Kurdistán se extiende a lo largo de cinco países mayormente Turquía el 25% del territorio es kurdo en Irak tienen casi un estado semi-independiente el único país que los reconoció en la independencia fue Israel estos no dan hilos en puntada se extienden en Siria se extienden una parte yo también estaba allí en Irán en la zona de Kermanshá etcétera y también en Armenia hay 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 kurdos bueno estos se quedaron después de la primera guerra mundial sin estado ahora mismo soñaban con que podían tener con el reordenamiento de la guerra de Siria un estado y no lo van a tener tampoco o sea buenas noches buenas noches que tal mira mi pregunta bueno me gustaría saber el ejército dinamista que está combatiendo en Siria una vez que han perdido la guerra me gustaría saber todo ese conjunto de tropas hacia donde se están retirando pues esa esa pregunta yo creo que es la pregunta que se está haciendo todo el lato a las cancillerías van en algún sitio o sea el estado islámico no ha desaparecido como tal el estado islámico yo creo que es como una una figura de un como un como como el fuego de una cocina lo subes o lo bajas según te interesa pero mientras no lo apagues eso queda allí pueden pueden convivir todavía en la zona grupos importantes y no están todavía del todo desmantelados pero ellos vinieron de sitios ellos fueron reclutados fueron reclutados en el Cáucaso parte muy importante en el Cáucaso en la zona de Yugoslavia Kosovo Bosnia etcétera en la zona de Afganistán ¿dónde van a ir? bueno pues si consideramos yo no es que lo sepa porque no lo sé pero evidentemente esto es como la mecánica de fluidos y se te escapa el agua va a algún lado ¿no? entonces ellos ellos pueden ir a otro sitio donde los mismos que les llevaron a Siria les interese tenerlos en otras en otras posiciones esto te abre pues mira desde el Tayikistán al Kirikistán a de nuevo Chechenia a Abestán es decir estos hombres estaban al servicio de una determinada determinadas potencias económicas que les pagaban y mientras esas potencias sigan allí pues esos guerreros los que no hayan sido masacrados de la mañana tienen una capacidad de reclutamiento muy importante saben vender muy bien a nivel informativo y de imagen su política ¿verdad? o sea cuando los justiciamientos estos de Estado Islámico yo me dedico a la televisión yo recuerdo la la secuencia de la ejecución del piloto Jordano en una cárcel que le quemaron no sé si os acordaréis él había un piloto Jordano unos Jordanos habían bombardeado una ciudad que estaba allí como tiraron a un piloto Jordano le llevaron a esa ciudad y le dijeron esto lo habéis hecho vosotros estos que había aquí han muerto por el fuego vuestro por el fuego has de morir y le prepararon una gran puesta en escena yo realmente que me dedico un poco al tema conté hasta 10 o 12 cámaras o sea los tiros de cámara estaban por todos pero perfectamente puestas o sea no es coger el teléfono y ir con el teléfono y tal como algunas cosas que hemos visto de Estado Islámico de capitaciones no, no esta es una puesta en escena de un realizador entonces esto quiero decir con esto que el Estado Islámico sabe muy bien vender su su mundo su ideal etc y pueden volver a tener nuevas reclutas pueden haber perdido en Siria y formarse en Irán Irán para mí es un campo de batalla de hecho ayer ante ayer uno de los últimos atentados hubo 50 y tantos muertos en el sur de Irán aunque se silencien los días sí señor exactamente el tema de Irán yo creo que es el futuro escenario de batalla creo que la guerra de Siria todavía no ha terminado y creo que hay nuevos escenarios por ejemplo crearle a Rusia problemas en su esfera de influencia islámica pues hombre estaría encantado estaría encantado en ciertas cancillerías de que eso fuera así dejen de meterse las narices donde no les llaman como en Venezuela o en Siria o tal y vamos a crear los problemas en vuestra frontera dónde van a ir no lo sé pero ya te digo que esto es como la mecánica de fluidos lo que va va para otro lado esa mecánica de fluidos termina en Londres en París en Marruecos en Bélgica o sea que responde solo parcialmente a tu pregunta dónde van a ir muchos van a volver a su casa a las afueras de Bruselas o de Madrid o de Argelia por esos fluidos de los que hablábamos que son sí son muy variados pero yo creo que la guerra en este sentido mientras haya el enconamiento ahora mismo que es auspiciado artificialmente chismos unismo es decir chitas y sunitas han vivido toda la vida toda la vida de un tiempo a esta parte se ha creado esa rivalidad y tal pero es una rivalidad que no sé es como nosotros con los protestantes pues sí hombre en los tiempos del emperador nos llevamos al palazo limpio y tal y bueno eso ya no informa eso ya no lleva a ningún sitio es decir y chitas y sunitas pues cada uno con sus diferencias y tal unos más mayoritarios otros menos más minoritarios pero han podido vivir de un tiempo a esta parte se ha auspiciado se ha instado se ha insuflado animosidad en ciertas cancillerías para derrotar y tumbar a Irán y yo creo que el tema y no crees que antes era el curso para contrasar a Hussein meter el veneno en Irak no en Irán y así tener las dos a ver claro bueno vamos a ver o sea Irán ha sido acosado acoso y derribo de todas las maneras posibles la primera evidentemente fue la guerra bueno vamos a ver lo primero fue golpes de estado que se producían dentro de la propia revolución o sea la revolución no se consolidó hasta pasado bastante tiempo pero dado que esos militares realistas no conseguían derrocar a la república dirigida pues se declara la guerra se arma a un señor se le da una cantidad y se le lleva la guerra la guerra que la pagó perfectamente vamos a ver tan es así que la deuda que contrajo Saddam Hussein con Kuwait no la pudo pagar terminada la guerra y le obligó eran no sé si de la época 300.000 millones de dólares del año 90 y no la pudo pagar entonces la tengo que cobrar y te digo bueno es que no te la voy a pagar y como encima Kuwait ha sido territorio de Mesopotamia antes de que los ingleses lo partieran y no se lo repartieran pues lo que hago es aprovecharme no te pago y me lo quedo todo el día los aliados al final los han posicionado el marcado pero yo siempre tengo la duda con respecto a Turquía y la política ahora del lugar del accionismo la posibilidad que siempre hemos visto como Estados Unidos ha liderado un cierto patrocinio de entrada de Turquía en Europa ¿podría ser el Dogán cambiase su óptica y dirigiese su óptica hacia Rusia? sí de Rusia volver a influir como pasó bueno yo no sé si hacia Rusia yo te digo una cosa yo por ejemplo que he estado en Irán también a mí la gente que hablaba yo con jóvenes y tal estos muchos se querían ir yo me quiero ir ¿a dónde? a Alemania no, no, no a Nueva York no, yo me quiero ir a esta o sea el ideal de ellos como ciudad como destino es Estambul porque es musulmán entonces no me voy a ver obligado a vivir en una sociedad bueno pues lo podemos llamar si queréis de infieles o de tal que yo creo que eso en fin ellos no lo utilizan con esta acritud pero bueno entonces yo no sé si Turquía puede ir hacia Rusia pensemos que el producto interior ruso es muy pequeño el producto interior ruso es del orden de Italia territorialmente son 25 España pero el producto interior bruto de Rusia es muy pequeño con lo cual te voy a decir que no es una potencia económica que sea muy sugestiva pero es que Turquía puede crear su propia esfera su propia esfera turcomana o musulmana en la zona y tal en la cual ellos sean un referente económico en la guerra bueno pues no les afecta Turquía es un país pues que tiene si habéis viajado por allí los que lo conocemos y tal pues es un país de cierta prosperidad no se vive nada mal Estambul tiene una calidad de vida coño que es joder es un imán y tal entonces yo creo que Turquía perdón Ankara si 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 o sea yo creo que y más ciudades una costa un turismo unos recursos es tal o sea que Turquía puede verse tentada yo me acuerdo que cuando en Turquía hablando con la gente decían ya no queremos entrar en Europa o sea como con despecho nos habéis rechazado tantas veces que ya no queremos pero nosotros podemos montarnos con Líbano eh con Israel evidentemente tienen una relación económica y tal y bien bien o sea perfectamente pueden sobrevivirse en Europa Europa ahora mismo es una potencia es un grupo la potencia en el sentido la Unión Europea pues que tiene grietas y en fin a muchos en la edad Italia está entrando en recesión Alemania no crece con las expectativas tal el Brexit amenaza con tal y bueno hay muchos fantasmas que están formándose con nubarrones encima y Turquía pues perfectamente ha demostrado que puede sobrevivirse en Europa y lo puede concretar está en una zona muy convulsa una zona de guerra pero la guerra también exige reconstrucción y la reconstrucción es contratos es que antes que otomán ufobizarse que eso también es una unha enciestor y bastante delicada la posición de España la menos comprometida o la más ventajosa cual sería tendremos suficiente autonomía como para influir de alguna manera en perdón en el escenario de la guerra de Siria y luego otra pregunta esta alianza tan rara que hace Israel tendrá algo que ver con ello la masonería ahí no me voy a meter porque no lo conozco o sea no es que no lo o sea yo tengo o sea uno llega hasta donde llega yo no conozco la masonería en profundidad como hay otra mucha gente que la sabe y tal ahí no voy a decir porque ese sí que ahí hay un un mar de fondo tremendo y temo patinar no te voy a responder a eso las alianzas de Israel es porque Israel yo creo que se ha formado con la creación de muchas ciudadanos de diversas partes del mundo que han dejado en sus diversos países pues un no sé una influencia por ejemplo los rusos que estamos hablando y en este sentido ellos son capaces de hablar donde otros no lo pueden hacer la verdad que es que hay que reconocerles que tienen esa capacidad de maniobra ahora mismo están trabajando con sus enemigos seculares la reunión de Varsovia de ayer Israel estaba departiendo con los que ni siquiera le reconocen o sea estaba con países que ni siquiera le reconocen pero ya estaba pergeñando con ellos una política común de ir contra Irán y en el caso de España pues yo creo que España no tiene ninguna capacidad ni la quiere tener España va al rebufo de la política de la Unión Europea que tampoco tiene una política en el caso de Siria ninguna en el caso de Siria lo que ha habido es potencias europeas sobre todo Francia y Reino Unido que han tenido su propia quimera de poder creer que todavía organizan cosas Francia pues de repente como aquello fue un protectorado hasta después de la segunda guerra mundial pues se siente concernida por lo que pase allí y les indigna que los cristianos de Siria les pasen cosas y mandan al Charles de Gaulle portaaviones y hacen misiones de bombardeo pero porque todavía no se ha enterado que es un zombie o sea no se ha enterado que está muerta aparte que Francia maltrataba a Siria desde que era sido yo creo que se inventó Siria para Francia para pegar las palos por todos los sitios si pero por lo menos Nico tiene una actitud me refiero una actitud exactamente ellos saben lo que igual que a Gaddafi se lo trincaron y entonces se lo cargaron ellos lo que no posee es que España vaya a pintar la mona a Irak hacer el retrasado mental esperando a las tropas presuntamente de élite dejando ir aquí no sé en la capital del país no a combatir donde verdad está la chicha ahí ya combaten otros por ellos ¿entiendes? o sea te venden la imagen del rey de España en su cumpleaños haciendo el Mazinger Z y una base está totalmente rodada en el centro del país donde no hay ni guerra ni se la espera ¿entiendes? por cierto ahora que dices eso pero los franceses sí tienen esa dignidad ayer se dio besitos con el último invasor de España en la isla Perejil el bordo para lo mismo a ver última pregunta ya que más beca última los refugiados que tiene Turquía ya se los sigue quitando ¿no? ahora que ha terminado a verlo es un problema para él y además le pide subvenciones sobre lo cual lo mantenga bueno pues a lo mejor bueno pues a lo mejor precisamente por esas subvenciones se nos queda o sea vamos a ver hay algunos países muy dignos como Líbano que no pide nada y que tiene una cantidad de refugiados bueno que los tiene desde hace la integrata porque los palestinos que se fueron al Líbano eso vamos esos son los primeros ¿no? pero luego pues sí evidentemente entonces Turquía ¿qué va a hacer con los refugiados? bueno pues de momento no le está que yo sepa generando problemas de rechazo de la población y tal que yo sepa y tal ¿no? por otra parte estos han sabido rentabilizar muy bien ese tema para hacer un pingo de negocio negocio que no ha terminado y que puede ir subiendo si no me das más lo suelto y vuelven a ver otra oleada en una Europa que ya no quiere ver eso de ninguna manera y a lo mejor con el tiempo si la reconstrucción de Siria avanza a buen a buen paso pues muchos de ellos vuelvan de todas maneras yo las cifras que se dan de los millones de personas que han salido yo las cojo un poco con con más de un millón si, si, si pero yo la ya es que se han dicho cinco millones o sea vamos a ver hay un desplazamiento interno de esta zona de la zona que está en guerra que no todo el país está en guerra de esta zona pues se van que está en el frente de Alepo pues se van a tal sitio y tal esa gente puede volver luego están los que han salido los que han salido hay muchos que se les ha cogido en Europa que no van a volver nunca jamás y los que están en Turquía pues hombre si Turquía les asume y Turquía puede perfectamente aprovechar esa masa de gente para su provecho si además le están dando dinero por tenerlos pues en fin verde redondo y con masa pues bueno os recuerdo el próximo día presentación aquí no son novedades de tres libros el frente de juventudes brazos de Stalin y el comunismo y izquierda derecha izquierda de Antonio Alcoba y hablando de libros os animo a que compréis lo que nos ha dejado por aquí Nico y os lo firma muchas gracias y hasta el viernes que viene aplausos aplausos